El oro que los conquistadores extrajeron de América convirtió a España en el país más rico del mundo. En tan solo medio siglo, los españoles llevaron 100 toneladas de oro de América a Europa. Así, se convirtieron en el país más poderoso de Europa. En sus cartas de relación, Hernán Cortés relató su travesía a través del Nuevo Mundo. Eventos como su llegada a Veracruz hasta el asedio de Tenochtitlán quedaron registrados en misivas extensas y detalladas, en las que el explorador le describía al rey de España sus experiencias en el territorio que le habían encomendado conquistar. Nunca se imaginó que después de unos años llevaría tanto oro de América a la corona, que la convertiría en la más poderosa de Europa. Pero antes de continuar con esta fascinante historia, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor, como este video que has comenzado a ver. Según documenta World History Enciclopedia, en tan solo 50 años, los invasores europeos extrajeron una cantidad asombrosa de metales preciosos, joyas y otros bienes de América. Al punto que, de acuerdo con el medio, España se convirtió en el país más rico del mundo. Esta es la razón. Sigue viendo el video. Te sorprenderás. Para justificar la extracción de recursos y oro de América, los españoles ocuparon argumentos teológicos. Es decir, en aras de rescatar a los, entre comillas, indios de la ignorancia y garantizar que tuvieran acceso al reino de Dios, tendrían que enseñarles las buenas costumbres de la fe cristiana. Fue así como la conquista de México se convirtió en una cuestión de dominio espiritual. Mientras los sacerdotes católicos se encargaron de destruir los templos de las culturas que ya existían en la época precolombina, al tiempo que alzaban los propios, los exploradores que habían acompañado a Cortés en sus misiones de exploración, se encontraron con riquezas con las que no habrían podido soñar en Europa. Frutas, animales, metalurgia y cantidades inimaginables de metales preciosos que los méxicas no consideraban valiosos. En favor de la expansión colonialista, siglos de historia religiosa, cultural y artística se destruyeron por completo. Con los bienes extraídos de América se financiaron ejércitos, mercenarios y armas de pólvora. Todo lo que los reyes católicos necesitaban para consolidar la conquista del que empezaron a llamar Nuevo Mundo. Así también, las huestes españolas se defendieron de las organizaciones militares que ya existían en el continente. Y así, se expandieron en Mesoamérica. Aunque el trabajo religioso fue uno de los pilares de la conquista en México, no puede dejarse de ver que la conquista acabó con entre 2 y 3.5 millones de nativos en ese país. De hecho, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Utah, el proceso de conquista mató a tantos indígenas como una epidemia en América. No fue un cambio drástico en el medio ambiente. No fue una escasez devastadora. No fue un desastre natural incontenible el que provocó un descenso poblacional dramático en las poblaciones originarias de América. Por el contrario, fue la llegada de los colonizadores europeos la que produjo un colapso demográfico en las diferentes civilizaciones americanas ya existentes antes de la pisada colonialista en el siglo XVI. Los españoles llegaron buscando cobre, encontraron oro y devastaron a la población ya existente que se cruzaba en su camino. Antes de la conquista, la población alcanzaba un promedio de 47 años de vida. En contraste, tras las campañas de expansión territorial, apenas llegaban a los 22 años. Los españoles no estaban interesados en plumas sagradas, piedras preciosas, ni en los usos sagrados o medicinales que tuvieran las hierbas locales. Los españoles solo querían el oro de América. De hecho, según documentó el historiador David Carballo, los españoles despojaron a los indígenas de su oro a la fuerza. Las campañas militares en Tenochtitlán se distinguieron por ser sanguinarias, agresivas e implacables. Con las alianzas que Cortés concretó con otros pueblos adversarios a los méxicas, consiguieron la fuerza que necesitaban para acabar con la capital imperial. No solo eso, los soldados españoles violentaron a las mujeres locales, torturaron a los pobladores de la ciudad y les robaron sus pertenencias más valiosas para llevárselas de vuelta a España. En agosto de 1521, templos, palacios, almacenes y casas particulares fueron saqueados por sus objetos de valor, documenta así Cartwright. En busca de los metales preciosos o de información sobre en dónde encontrarlos, los españoles devastaron viviendas, edificios civiles y espacios sagrados sin escrúpulo alguno. El jade, sin embargo, se dejó de lado, para la mirada europea no tenía importancia alguna. Después de décadas de violencia y saqueo, España se convirtió en el imperio más poderoso de Europa. De hecho, el país no ha alcanzado una bonanza similar a la que tuvo en la época de la conquista y la posterior colonia. Todo por supuesto, con el oro que usurpó de América. Ahora bien, en la época actual, desde hace varios años, existe una tendencia muy mediática de culpar a la España actual de los desmanes ocurridos por los conquistadores de hace varios siglos atrás. Con una mirada objetiva y honesta, realmente no tiene eso mucho sentido, pues los españoles de hoy no tuvieron absolutamente nada que ver con lo acontecido tantos años atrás. Por otra parte, es común ver en redes sociales, en medios digitales y otros medios, a voceros de estas agrupaciones diciendo, por ejemplo, lo que nos hizo España, lo que los españoles nos hicieron, España vino a destruirnos, etc. Pero esas personas se olvidan de algo muy importante. En sus venas, en sus rasgos faciales, en su forma de hablar, en su cultura, también está presente España, porque el mestizaje ocurrido en América tiene un porcentaje muy alto de genes españoles, incluso en poblaciones indígenas. Siendo prácticos, sin victimismos ni banderas ideológicas, carece de sentido a estas alturas de la historia culpar a personas que no estaban presentes hace siglos cuando ocurrió la invasión y el saqueo de América. Como no tiene sentido ver a tantas personas mestizas americanas, con sangre también española, permanecer en posiciones de víctimas ante alguien que no es victimario. Lo que ocurrió hace siglos, le compete a los que vivieron hace siglos. ¿Qué se soluciona hoy con mantener una mentalidad de colonizados, si en la sangre de casi todos, por estos lares, llevamos también sangre española? ¿Tendríamos entonces que culparnos a nosotros mismos, porque tenemos sangre de quienes vinieron a saquear este continente hace cinco siglos? Es hora de reflexionar sobre este tema, y comenzar a ver la historia como lo que es historia, y empezar a enrumbar los tiempos actuales hacia un futuro de armonía. Y estamos hablando específicamente del tema abordado en este video, no de cualquier otro tema político, social o económico de la actualidad. Ahora, suscríbete al canal y regálanos un like, te leo en los comentarios, y comparte también este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.